Estoy convencido que habrá mucha gente que pensará que lo que acaba de conseguir Isaac es una chorrada pero para mí, ni de coña, es muy significativo ¿Qué hay mi gente? Soy Roberto Benito y bienvenidos a un nuevo vídeo de Estado Mental Fútbol Hoy toca hablar de Isaac, si quieres, no El delantero de la Real Sociedad, que ya suma su segunda temporada en el equipo, Chury Urdín está en un momento de forma espectacular De hecho, si miras al cielo, igual está volando Isaac que es un jugador soberbio que prometía mucho y que encima está materializando ya en el césped sobre el terreno de juego todo lo que puede dar de sí mi gente Hoy vamos a comentar un hito, un récord, un logro que ha conseguido el sueco que, ojo con ello, porque hacía más de 20 años que nadie lo conseguía Si hablamos del sueco, lo primero que tenemos que decir a nivel grupal es que la salida de William José le ha favorecido y le ha posicionado ahora mismo como el 9 titular absolutamente del equipo de Alguacil está claro que Carlos Fernández contará con oportunidades pero de momento Isaac es el que está arrancando en la punta de ese 1-4-3-3 suele jugar de esta manera el que la Real Sociedad y de momento, bueno, yo creo que la segunda temporada de Isaac está siendo muy notable en 19 partidos de la Liga de Santander ha marcado 9 goles y ha repartido 2 asistencias como digo, yo creo que son cifras bastante interesantes para un jugador que todavía tan solo tiene 21 añitos podía pensarse que la salida de William José quizá le dejaba con demasiada responsabilidad pero nada más lejos de la realidad del momento Isaac está contestando a las mil maravillas ya es el segundo máximo goleador del equipo detrás de Oyarzabal y vamos a ver dónde acaba porque ya ha igualado el récord anotador de la temporada pasada así que cualquier gol que marque será superar su mejor marca esto es bastante notable al final Isaac tiene que luchar primero contra sí mismo superar su mejor versión de sí mismo es un jugador joven todavía yo diría que está terminando de formarse así que creo que superarse sí mismo es quizá lo mejor que puedo hacer ahora mismo y poquito a poquito tratando de mejorarse a sí mismo mirándose al espejo diciendo este es tu rival verdaderamente es como Isaac ha logrado batir un récord increíble que nadie había conseguido en el siglo XXI lo vamos a ver después pero ojo con esto mi gente sabéis que lo suelo hacer con los delanteros aquí tenéis un análisis exhaustivo de cómo han sido los goles de Isaac ahí tenéis que en cuanto a superficie de remate ha marcado más con la derecha que con la izquierda ojo con esos 3 goles de cabeza de los 9 goles 7 fueron dentro del área a pesar de que reparte sus goles bastante bien entre casa y fuera ha marcado más goles fuera que en casa todos casi todos al primer toque 8 de los 9 goles han sido al primer toque solo en uno de ellos tuvo que utilizar más de un contacto con el balón y ahí tenéis cómo ha repartido los goles 3 balones sueltos como el ayer que marcó en Getafe 1 de falta directa sí que es cierto que tuvo algo de suerte 2 tras un balón parado ABP significa acción a balón parado 2 en transición y 1 en juego combinativo creo que esto muestra cómo es Isaac y cómo encuentra el gol es un jugador que puede marcar desde diferentes registros ahí lo tenéis el tipo de jugador por él que marca pero casi siempre yo creo que sí que finaliza dentro del área sí que esto habla de un jugador que cada vez está evolucionando más hacia un 9 mucho más versátil de lo que era el año pasado yo creo que el año pasado era muy bueno en transición leímos por ejemplo brillar en el Bernabéu en Copa del Rey con espacios ese partido es el escenario ideal pero cada vez más creo que es capaz de ofrecer soluciones al equipo de aportar ideas y de aportar rendimiento cuando tiene que pues que enfrentar la Real Sociedad a un bloque bajo cada vez yo creo que entiende más el hecho de quedarse en el área fijando o a veces simplemente salirse para tratar de arrastrar y que entre algún interior entre algún extremo creo que Isaac está avanzando muchísimo en su comprensión del juego y esto le favorece a la hora de que la Real se pueda plantear ponerle en cualquier clase de partido y ahora sí mi gente vamos a ver el temita calentito porque al final esto es para mí el dato más llamativo de todo el vídeo Isaac lleva cinco jornadas seguidas marcando ok esto sí que es cierto que lo habían conseguido varios jugadores en la historia de la Real Sociedad por ejemplo Griezmann por ejemplo Yarzabal no es el único pero el paso que puede dar es como meta este fin de semana por sexta jornada consecutiva ahí ya sí que estaría entrando en el top de la Real Sociedad porque tan solo Aldrich y Kovacevic fueron capaces de marcar durante seis jornadas consecutivas en el campeonato liguero español pero pase lo que pase aunque no marque en esa sexta jornada consecutiva ojo al dato mi gente es el jugador más joven desde Ronaldo Nazario aquí lo tenéis en marcar en cinco jornadas seguidas de la Liga Santander como digo solo Ronaldo lo había hecho en 1997 Isaac vuelve a repetirlo así que bueno hay gente que pensará que es casualidad hay gente que pensará que hay parte de suerte yo creo que puede haber parte de suerte seguramente pero que casualidades hay pocas mi gente cuando un jugador es capaz de ver puerta continuamente además han sido goles como hemos visto en el tipo de jugadas muy variados no es un jugador además que lance balones parados penaltis al menos falta sí que metió una pero no ha entrado el gol le falta fue ante el Levante no ha entrado en estos cinco partidos que hemos visto así que ahí lo tenéis mi gente el primer jugador que consigue esto tras Ronaldo más joven ha sido Isaac el sueco el delantero de la Real Sociedad y vamos a ver que porque evidentemente esto hace que se revalorice muchísimo vamos a ver que pasa con la Real Sociedad quiero también contaros que el Borussia puede repescarlo a partir de este verano se guardó una opción en el contrato en una cláusula en la que mediante según se dice en la prensa le puede repescar por 35 millones este verano y el siguiente no sé si dentro de otro más ya sabéis que esto tampoco lo sabe nadie a 100% lo sabrá Olave seguro lo sabrán en la Real Sociedad pero al final las cosas que trascenden en la prensa no se saben nunca del todo 100% lo que sí parece probable es que el Borussia se guardara alguna clase de opción sobre él evidentemente al final era un jugador que todos sabíamos que tenía un potencial muy alto y yo creo que cada vez lo está aterrizando más cada vez está volcando más sobre el césped todo lo que lleva dentro y por eso ha sido capaz de igualar a Ronaldo Nazario veremos si este fin de semana consigue marcar por sexta jornada consecutiva igualar a Aldrich Akobasevic que eso ya sería pues cagarte encima ¿no? superar a Griezmann superar a Villarzabal bueno yo creo que sería muy notable mi gente no me quiero enredar mucho más espero que os haya parecido interesante este vídeo hablando de Isaac el de la Real Sociedad el delantero el ariete el sueco si es así pues dejados un buen like eso es que yo me entere Aldo por esta calva aquí por la calva más sexy de todo YouTube y por supuesto si estás en este punto y no es buena parte de la familia de Estadamento de Fútbol mi gente vamos dale caña ahí únete a la Big Big Family de los Pichotes de los Prodix que nos lo pasamos siempre que te cagas en los directos y también pues en estos vídeos que traemos semanalmente yo creo que bueno otro enfoque diferente ¿no? yo creo que a lo que se suele ver en YouTube quizá algo más reflexivo así que bueno espero que os haya gustado mi gente no me enrollo más cuidado mucho mi gente y volvemos muy pronto aquí en Estadamento de Fútbol ¿con qué? pues con más fútbol ya sabes traemos mi gente lo más grande de este mundo